Buenas, pues nada, vamos a hacer algo de abstracto con la técnica del Puring. Lo que pasa, lo que tengo a mano aquí y un lienzo que vamos a usarlo, es de 70 por 50, aquí está pintado con la técnica de las tintas al alcohol, ¿ok? Pues nada, este trabajo, la verdad, quería enseñarlo y compartirlo con mi gente, pues porque es un trabajo exclusivo, y bien dicho, exclusivo, es una técnica novedosa, pues está mucha gente, muchos artistas interesados por esta técnica, la verdad es un logro del 2018, fue un regalo, ¿ok? Pues nada, vamos a nuestro, ¿ok? Pues nada, así es, y como dije, que es una técnica novedosa, mira, los americanos suelen pintar esto, las tintas con alcohol, suelen pintarlo sobre papel de fotografía, lo que pasa, lo que logré con mis tintas, ¿eh? ¿ok? Mis tintas las hago, ahora ya llevo tiempo haciéndola desde los pigmentos, ¿eh? Los polvos, las modifico bien, bien, para que salgan estos efectos, lo que pasa, lo mío, no solo lo saco en papel de fotografía, fijarse aquí, es un lienzo, ¿ok? Miradlo, esa es la novedad, está con su plástico, está dibujado sobre plástico, esa es la novedad, algo exclusivo, digo. Fijarse En plástico Logré hacerlo sobre plástico, sobre papel de fotografía, pues sale de maravilla, pues hasta un plástico se puede hacer, con las tintas que preparo, bueno, esto ya con el tiempo, ya lo hablamos, ¿ok? Vamos a hacer algo con el pudding, lo de siempre, pero algo abstracto, ¿ok? Vamos, voy a poner aquí el pudding, lo de siempre, ¿ok? Voy a intentar ponerlo en todo. Vamos a hacer una técnica nueva, ¿ok? Así hacemos algo de células y algo abstracto, todo a la vez. Vamos para allá. ¿ok? Ahora, voy a rellenar esto. Voy a echar el pudding. Yo me gusta echarlo, porque siempre facilita que los colores se van encima, bien, bien, ¿ok? Por eso suelo echarlo, porque me ayuda muchísimo. y para que salgan también, sobre todo cuando se trata de sacar células, ayuda mucho. y ya está. Voy a echar lo que quede aquí un poco, lo que falta. hoy vamos a hacer algo nuevo y colorido también, que eso siempre me gusta. vamos a dar vida a los colores, ¿eh? con una manera muy sencilla. y ya está. y ya está. aquí un poco, ahí fuera. pues mira, otra vez así. aquí está. bueno, a ver, limpiar las manos. y ahora lo que voy a hacer. mira, tengo un verde pistacho que voy a echarlo por este lado y este lado. vosotros seguidme, ¿ok? y a ver lo que sale. y otro aquí. ¿vale? lo tenemos por dos lados. aquí no sé qué pasó, que tengo, parece que lo rompí. ok, vamos a seguir lo que importa y la técnica. vamos a ver lo que importa y la técnica. mira lo que voy a hacer. justo encima del verde voy a poner esa línea azul. así es. ¿ok? y por este lado también. o la línea recta. así es. lo que voy a hacer. ahora no me voy a entender. ¿ok? mira lo que voy a hacer. mira lo que voy a hacer. coger de aquí recto y estirarlo. así es. así es. va a hacer ponerlo así y arrastrar. mira lo que voy a hacer. mira las células aquí que salen solas. ¿ok? ¿sabéis por qué? porque el verde lleva un colorante al agua. ¿ok? un colorante al agua que es la base, la verde. después puse el azul encima entonces se rompe. esto ya lo explique en un vídeo anterior. ¿ok? vamos. otro papel aquí. perfecto. para el otro lado también lo mismo. ¿ok? mira aquí voy por papel que me falta. pues mira lo mismo aquí así apoyar y estirar. perfecto. otro trocito que queda lo mismo desde aquí coger y estirar. ahí está. pues mira lo que voy a hacer ahora coger y estirar esto aquí aquí espera voy a ayudarlo aquí para que baje entero hay que hacer pero al mismo tiempo estás haciendo tu cuadro pero fijarse para ayudarlo nada más echarle una ayudita para que baje esto para que ayude que baje todo miras las células sin echar nada como baja ahora ahora ya como la tenemos vamos hasta acá que baje esta para que crea ya veréis como va a crear un efecto tan bueno lo que baje un poco aquí pero eso va a crear cosas muy bonitas bajas por ahí miras voy a ayudarlo aquí un segundo voy a echarle un poco una gotita a ver te lo tengo aquí por aquí tengo que echarle esto porque está desnudo ay vamos míralo que baje perfecto y volvemos solo un poco solo un poco y ya está a ver a ver voy a grabar las manos es ahí pues mira pues mira tenemos ya un cuadro un abstracto ¿ok? 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 abstrato y células a la vez voy a enseñarlo de cerca y ahora si queremos trabajarlo más, lo trabajamos encima esperad pues mirad como está quedando colores suaves para la gente que le gusta algo suave pues nada mi gente, eso se puede trabajar encima, pero prefiero algo así suave que se ve muy bien, está aquí tiene unos efectos muy bueno y algo suave que gusta también pues nada mi gente hasta la próxima